Continuamos en esta cobertura especial de Telenor en la contienda electoral 2020 elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Me encuentro específicamente en el sector Vistal Valle, donde cantidad, gran cantidad de votantes ya se encuentran ejerciendo su derecho al voto. A diferencia de otros recintos electorales, en este lugar se han dividido las dos filas, hombres y mujeres, acatando lo que es el protocolo establecido por la Junta Central Electoral. Sin embargo, hay casos excepcionales donde algunos ciudadanos transitan y se desplazan por esta periferia sin ningún tipo de protección. Es decir, con el uso incorrecto de las mascarillas. En un recorrido que hemos realizado por las calles cercanas a este recinto electoral, pudimos contactar que hay muchas aglomeraciones de personas. De esta forma, desacatando lo establecido por las autoridades y lo que tiene que ver con estas elecciones inusuales en medio de una pandemia. Vamos nosotros a conversar con algunos de los votantes que ya se encuentran en fila para ver y examinar cómo va el proceso hasta esta hora de la mañana. Señora, ¿ya usted votó? ¿Cómo va el proceso? ¿Y usted, señora? ¿Cómo va el proceso? No, va bien. Se está desarrollando excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Está organizado y todo el mundo está cumpliendo con el protocolo. Muchísimas gracias. ¿Y usted, señora? ¿Cómo va el proceso? Todo va bien, todo va bien. Gracias a Dios. ¿Qué espera? Cambio, cambio, cambio. Continuamos conversando con algunos de los en la fila de hombres. Nos encontramos en este momento que están esperando su turno para ejercer el derecho al voto. Vamos a ver por aquí. Caballero, ¿desde qué hora usted está por aquí? Desde las seis de la mañana. ¿Entiende usted que se está cumpliendo con el protocolo establecido? Sí, por ahora sí. ¿Cómo evalúa el proceso hasta esta hora? Bien. Bien, ahí está la expresión de algunos hombres, perdón, que se encuentran en la fila para ejercer su derecho al voto. Hay que destacar que al fondo, allá al final pueden apreciar en las imágenes, hay ciudadanos, hay votantes que no están acatando el llamado de distanciamiento físico. Las diferentes organizaciones políticas se encuentran apostadas en zonas estratégicas de aquí, de este sector de Vista al Valle y hay muchas aglomeraciones de personas. Nosotros nos mantenemos en esta zona de San Francisco de Macorís, como siempre, en esta cobertura total de Telenor con Tienda Electoral 2020. Mientras tanto, regreso al estudio con ustedes.